Cuando estás sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando quieres perdón, Por el dolor de col, al pase tu corazón. Cuando sientes compasión, de rapido y su dolor, cuando mires la estrella, Que un puto de río Aparece tu corazón Vas a ir a ver el coro De las lágrimas que te veo Y ya la luz de amor Dentro de cada corazón Y me tiró la vida Y los pies a la cruz Sin el alma y el amor El mundo a ti, la vida y la paz Aparece tu corazón Sin el alma y el amor Sin el alma y el amor